hola qué tal familia de la playa de b espero que todos se encuentren muy bien les traigo una triste noticia que está conmoviendo todo el mundo ya que confirman el triste fallecimiento de julián figueroa el joven hijo del cantante joan sebastián y la actriz maribel fue hallado sin vida en su casa de la ciudad de méxico la causa oficial como tal de su fallecimiento aún no ha sido confirmada por la familia pero los primeros reportes indican que no presenta huellas de violencia ni tampoco como lo que han publicado varios medios de comunicaciones o más bien varias páginas en facebook de que el hijo de joan sebastián tuvo un accidente esto es totalmente falso ya estamos esperando las primeras declaraciones por parte de su padre y de toda su familia le enviamos nuestro más sentido pésame a maribel y a toda su familia déjenme saber qué opinan al respecto pueden dejar su comentario aquí debajo de este vídeo si también lo desean pueden suscribirse a este canal ya que diariamente estamos subiendo noticias de todo lo que está pasando a su alrededor y qué bueno que estén bien informados